Y ando ahora, Jesús me dijo que yo la ganaré. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Tu vencerá, condición de poder. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Tu vencerá, condición de poder. Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza. Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza. Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza. Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza. Alabanza y fuego es sin la mitad. Alabanza y fuego es sin la mitad. Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza. Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza. Alabanza y fuego es sin la mitad. Alabanza y fuego es sin la mitad. Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza. Alabanza y fuego es sin la mitad. Alabanza y fuego es sin la mitad. Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza. Alabanza y fuego es sin la mitad. Alabanza y fuego es sin la mitad. Alabanza y fuego es sin la mitad. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 el fuego, el fuego, el fuego, sentir tu presencia, sentir tu presencia, sentir tu presencia, que bonito es, la presencia de Dios, tiembla la tierra, 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 tiembla la tierra. Anoche tú eres fiesta esta noche también. Esta noche también Yo sentía, yo sentía, yo sentía Yo sentía, yo sentía Yo sentía, yo sentía Lleva Java, Lleva Java Esta noche también Esta noche también Esta noche también Esta noche también No sentía No sentía Lleva Java Lleva Java Lleva Java SANTO ME DIOS, ALLELUIA, ALLELUIA A SU NOMBRE Yo tengo una precisión delante del Dios del Cielo. Yo quiero como liceo. Yo quiero como liceo. Yo quiero como liceo. Yo quiero como liceo. Muchos de Dios hasta los huesos. Muchos de Dios hasta los huesos. Dios se abraza. 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 Gracias.